Queremos señalar a la población que existen derechos, que lo que queremos es respetar los derechos de las personas. No estamos imponiendo nada, queremos que las diferentes personas, que las diferentes opciones puedan ser libres de estar en nuestro municipio y tener sus derechos y que podamos reconocerlos. La diferencia de ellos es que tenemos diferentes opciones sexuales y diferentes posiciones en relación a lo que es el tema de género. Simplemente por eso creemos que vale la pena poder seguir trabajando con ellos y es necesario visibilizar a esta población y sensibilizarnos para no discriminarlos, para respetarlos. El municipio del Alto es uno de los pocos municipios que tenemos en el país que ha creado una unidad de poblaciones diversas. Esto es un gran logro puesto que de esta manera se puede visibilizar a esta población, conocer sus necesidades, pero también trabajar en políticas públicas, trabajar en las agendas que ellos necesitan y poder realmente llegar a esta población que en muchos casos recibe muchos tipos de discriminación y de violencias. Pues sí, hoy 8 de julio, sábado, queda marcado en la historia del colectivo de trans, lesbianas, gays y bisexuales de Bolivia porque Oruro, Cochabamba, Potosí, Beni, Pando, El Alto, todos los nueve departamentos estamos reunidos en una cumbre el año pasado donde participamos más de 150 líderes nacionales, pues hemos elegido la ciudad de El Alto como ciudad que nos acogerá y se hará esta marcha nacional. Es por eso que hoy venimos de todo el país, nuestros activistas, nuestros colectivos, para poder plantear que nuestro país, pues el derecho a vivir la sexualidad de distinta manera, pues es un derecho humano fundamental.